Hola amiguitos, esto hoy les voy a exponer sobre los paisajes, entonces empecemos. Tipos de paisajes, son los que pertenecen a la naturaleza, están de forma natural, se llaman paisajes naturales, ejemplo, montañas, llanuras, costas. Cuando el hombre interviene, en ellos se llaman paisajes artificiales, montañas, es una gran elevación de terreno, desde allí podemos ver otros elementos naturales, como los bosques y los valles. En la montaña nacen los ríos y estos son estrechos, llevan poca agua y sus aguas son rápidas. Pueblos de montañas, los pueblos de montaña son pequeños y en ellos viven pocas personas. Las carreteras que comunican estos pueblos son estrechas y tienen muchas curvas. Llanuras, es un terreno plano donde podemos encontrar prados y bosques. Paisajes de llanuras, los pueblos y ciudades de las llanuras son grandes y en ellos viven muchas personas. Cultivan campos, construyen carreteras y autopistas. Los ríos que bajan de las montañas son más anchos y sus aguas más rápidas. Costas, la costa es el terreno que está más cerca al mar. Islas y acantilados. En el mar hay islas que están rodeadas de agua por todas partes. En estos paisajes podemos ver grandes acantilados cuando las montañas llegan hasta el mar. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. ¡Chao!